¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores y una invitación como siempre a que si aún no se han suscrito se suscriban al canal y activen la campanita para que cada que tengamos un nuevo proyecto ustedes se enteren rápido y lo puedan hacer Bueno hoy vamos a hacer nuestra blusa japonesa y vamos a usar esta telita que es muy fresca la composición es 100% algodón y bueno, tiene unas líneas rositas ahí como caramelo y el derecho de la tela según el fabricante es donde están hundidos los puntitos y donde están rasados es el revés pues el revés lo vamos a poner hacia afuera hacia donde vamos a marcar para que no se nos vaya a a manchar a la hora que estamos cortando ni nada de eso muy bien ahora vamos a poner los patrones los dos van con tela a doblez por lo tanto vamos a doblar primero primero para poner uno y después el otro y para ahorrar la mayor tela posible porque como este patrón la manga está unida digamos al talle pues va a consumir una cantidad déjenme decirlo el delantero y lo vamos a poner con la manga hacia el extremo de la tela para ahorrar lo más que podamos ¿no? entonces ya tenemos doblada la tela como esta tela tiene líneas pues se nos facilita acomodarla en esa línea en la que nos dio pues el ancho de la manga si se fijan estoy colocando el ancho de la manga hacia abajo para poder aprovechar mejor la tela vamos a acomodar nuestro patrón y vamos a poner alfileres y vamos a poner ya tenemos aquí la tela colocada para la pieza trasera y vamos a cortar este tipo de prendas consumen mucha tela por lo amplias que son entonces van a consumir los dos largos de la blusa un metro y medio van a consumir para hacer esta blusa con manga japonesa un metro y medio de la blusa de la blusa Ya tenemos todas las piezas cortadas, nuestra pieza delantera a doblez de tela, nuestra pieza espalda a doblez de tela, la vista espalda que yo corté dos piezas para usar una de ellas como entretela, porque en este momento no tengo entretela fusionable. Igual hice con la vista delantera, corté dos piezas también para usar una de ellas como entretela. Muy bien, esto es todo en cuanto al corte de nuestra blusa escote B y manga japonesa. Espero que este tutorial haya sido de utilidad, si fue así regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y compartan el tutorial.